Oye Riqui, ¿qué pasó? Regresamos con más Ciquique al Día por las pantallas de Iquique Televisión. Estamos haciendo su patinal en vivo y en directo. Y tras la pausa ya nos encontramos con otro invitado que viene a contarnos con respecto a un evento a realizarse en nuestra ciudad y que agrupa a todas las personas pertenecientes a este mundo de las artes escénicas, del teatro, a la gente que le gusta la cosa, el escenario, las tablas. Él es Felipe Díaz, director de Desierto Escénico. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Oye, a ver, estamos hablando tras cámaras con respecto a este evento a realizarse en nuestra ciudad. Cuéntanos un poquito a la gente de qué se trata. Ya, el Desierto Escénico es su segunda versión. Es un proyecto financiado por el Fondar Regional 2017, que principalmente es una semana, que es desde el 10 hasta el 15, de teatro iquiqueño. Son 12 compañías de teatro iquiqueño que van a estar presentando sus trabajos teatrales más destacados del último año, al que invitamos a programadores nacionales a que vengan a mirar las obras para el fomento de la circulación y difusión de los materiales locales. Los programadores son estas personas encargadas de mirar obras de teatro por las ciudades, por el mundo, para llevarlas a su propia articulación, a sus festivales, a sus salas de teatro. Ya, esto que conversábamos, ¿no? Que esto finalmente ayuda a que haya una circulación de teatro a nivel nacional. Exacto. Además que es la línea que nosotros postulamos al Fondar, una línea que está específicamente para la difusión de materiales artísticos locales. Y la finalidad, uno de los objetivos del desierto escénico es justamente eso, contribuir a que los materiales locales que son de calidad y que cada vez han ido avanzando justamente su calidad y sus temas puedan también ser materiales exportables. Exportables. Y justamente también me contabas que esto se quiere expandir de alguna manera durante el próximo año o en otra versión para que haya también participación internacional. Sí. Mira, el desierto escénico para mí siempre se ha planteado como un encuentro, ¿vale? Es decir, un momento, una instancia en que los seres humanos, un grupo de gente se junta, ¿no? Tanto público con obra, obra con obra, artista con artista, programador con artista, etcétera, etcétera. Y la gracia siempre es que un encuentro o un festival sea una plataforma, que la necesitemos, que sea importante, que sea significativa para todos nosotros. Y desde eso, la lógica es que todos los proyectos vayan creciendo, vayan cada vez siendo mucho más completos, mucho mejores y tengan mayores beneficiarios en el fondo. La primera versión era un festival un poquito más chiquitito, con discursos más pequeños. Menos compañías, supongo. Menos compañías eran también las que se motivaron en participar y eran solo programadores nortinos. Este año nosotros ya alcanzamos a casi un 80% de la actividad teatral y quiqueña y tenemos ya 15 programadores, o sea, subimos de 6 programadores nortinos a 15 programadores nacionales. Y la gracia para una tercera versión y de ahí en adelante es transformar, convertir el desierto escénico en un encuentro macrozonal. Vale decir que podamos reunir las mejores obras en cartelera de todo el norte, desde Arica hasta Coquimbo, invitando a programadores internacionales para el fomento de la circulación de los materiales nortinos. Oye, Felipe, ¿cuál es la percepción? ¿Qué es lo que dices o qué es lo que tú has podido conversar, supongo, con estos programadores? ¿Qué piensan de lo que se está realizando en el norte? Porque, a ver, digamos que nosotros entrevistamos aquí todos los matinales a harta gente que está haciendo harto teatro, harta cosa en nuestra ciudad, en nuestra región. ¿Qué conversas tú con ellos? Mira, en los últimos cinco años había un incremento impresionante y muy interesante de la arte escénica en general. No solamente teatro, circo y danza también ha tenido un reflote importante y cada vez están saliendo mayores y mejores productos, obras, materiales artísticos. A veces hablar de productos incluso puede ser un poquito sensible para los artistas. Y comerciando, cosas así. Pero entendiendo que finalmente es un material que es un resultado final. Están siendo positivos. El año pasado con los programadores tuvimos conversaciones en relación a lo que vieron. Hay de todo. La curatoría del desierto escénico no es por calidad, sino es la invitación abierta a la escena local. Hay cosas que tienen que ser mejoradas, hay obras que tienen que trabajar y precisar más ciertos aspectos, dramaturgia, dirección, diseño, etc. Pero en general hay un nivel bastante óptimo, hay un nivel bastante bueno. El que programadores hayan programado, valga la redundancia, obras que vieron el año pasado durante el 2016 que son iquiqueñas. Eso habla muy bien también del teatro que nosotros estamos teniendo. Sin duda todo nos hace falta mucho crecer. Y siempre se aprende a algo. Exacto. Y este encuentro también tiene que ver con eso. Con cómo somos nosotros capaces de poder hacer crecer nuestros materiales y cómo nosotros como compañía vamos avanzando también a través del diálogo con otros artistas que nos vienen a ver. Oye, Felipe, ahí estábamos viendo imágenes, no sé si ahorita podemos ver. Estábamos viendo imágenes de desierto escénico, una invitación. Es una cápsula, una de las varias cápsulas que está arrojando Diablo Suelto, que es con quien estamos trabajando. Ah, perfecto. Y esa cápsula es bastante interesante porque lo que se planteó fue la pregunta, y tú conoces el teatro iquiqueño, que ha sido como nuestro lema, uno de nuestros lemas este año. ¿Y la gente conoce el teatro iquiqueño? Y se salió a la calle a preguntar, en un general no hay mucho conocimiento del teatro iquiqueño, y en general la relación, digo en general, no de forma particular, en general la relación que se tiene con el teatro son las que cada persona puede conocer de tal o cual compañía, lo que nos diagnostica además, que los públicos no se están conociendo ni están dialogando, no hay una mirada general de lo que está sucediendo como en la arte escénica, y paradójicamente lo que se logra entender por lo que sucede en teatro iquique es lo que empieza a venir de afuera. Y para lo que también hay más inyección de recursos por parte de privados también y del sector público. Del sector central también. Exacto. Por lo que creo que es súper necesario e importante que existan estas instancias donde el público pueda conocer y reconocerse en su teatro. Oye Felipe, ¿qué te parece? Porque yo igual encuentro como un poco, no sé, una vuelta de mano quizás, con respecto a que varios actores, que yo también conozco y también hemos entrevistado, han optado y han elegido hacer teatro en provincia, en Iquique, en el norte, que de repente uno piensa, no sé, yo quiero ser actor y quiero estar en mega, quiero estar en una teleserie, que vaya espectacular, ganar millones, ser rostro de marca. ¿Qué te pasa con eso? No, está bien, está bien. Yo creo que los objetivos de cada uno a la hora de escoger la profesión que escoja es válido. Pero voy a que, ¿cómo es eso de que haya gente ahora que le gusta estar acá, que quiera hacer desde aquí teatro y que quiera demostrarse desde su región? A mí me parece maravilloso, me parece sumamente positivo, no solamente a mí, sino a todos. Nos hace sumamente bien. Habla de un crecimiento, de un fomento de las artes, desde un desarrollo de la cultura en los diferentes territorios, que los artistas, que la gente se vaya a estudiar o haga una carrera en una región diferente a la de uno y luego con ese conocimiento vuelva a su territorio y lo ponga en práctica, sin duda que es positivo. Además que el centro también está colapsando un poco, ¿no? Está un poco ya devolviendo también. Y también los paradigmas artísticos están cada vez mutando más, ¿verdad? El arte en sí es movible, muta constantemente y eso ha llevado a que vayamos investigando, conociendo y además sensibilizándonos con otras historias que están en otros lugares también. Oye, Felipe, bueno, entonces recordemos, ¿cuándo se va a llevar a cabo desierto escénico para que la gente vaya? Ya, el desierto escénico comienza este lunes, del 10 hasta el sábado 15. Todos los días van a haber dos funciones de teatro, a las 20 horas es una y a las 21.30 es otra. Esto va a ser en la sala Acana Teatro, que queda en Ramírez 1265, un espacio que como segundo año nos ha cogido. Y que es el espacio que hay, ¿no? Es uno de los espacios que existen. Y que además tienen la infraestructura técnica para poder presentar teatro, ¿no? Estamos, la ciudad tiene una deuda tremenda con los espacios para el desarrollo de las artes. ¿Ya? Así que este lunes, desde el lunes 10 hasta el sábado 15, a las 20, a las 21.30 horas, desierto escénico en Salacana, Ramírez 1265, entrada liberada. ¿Entrada para todo público? Para todo público. ¿Eso tiene que preguntar obras para pequeños también? El 80% de la cartelera es teatro familiar. Así que, sí, hay que estar atentos. ¿Cómo la difusión eso? Nuestro Facebook es súper sencillo, desierto escénico. Así que los invito a que se metan ahí, a que nos sigan. Ahí está toda la cartelera y está además la descripción de cada una de las obras y del tiempo de duración de cada uno de los trabajos también para que todos nuestros espectadores puedan tener la información y pueda barajar a Kikosair. Entonces, no hay por dónde perderse la invitación. La región está, pero hecha, a que usted asista a desierto escénico. Una oportunidad donde usted va a poder ver teatro, apreciar lo que están haciendo nuestros artistas de la región y también, ¿no? Decirles harta suerte a ustedes como organizadores, como fundadores de todo esto que se está realizando en nuestra ciudad. Muchas gracias. Yo estoy acá ahora porque soy el director del encuentro, pero trabajo con un equipo que está conmigo haciendo que este encuentro sea algo positivo para todos, tanto para los invitados, para los artistas, para el público. Y como el Quique Televisión, siempre las puertas abiertas para el teatro y las artes. Sí, siempre hemos tenido una buena relación con el canal. Muy bien, entonces, Felipe Díaz, director de Desierto Escénico, ya le hizo la invitación para que vaya desde el 10 al 15 de abril a Teatro Acana, por supuesto, a ver las funciones de 20 horas y 21 a 30 que van a estar realizándose en ese recinto. Los Facebook ya están promocionados. Desierto Escénico para que también vea las obras y el detalle de cada una de ellas. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más Geek al Día. No se vayan. ¡Gracias!